Sírvete, ñañito. Oye, Mónico. ¿Qué pasó? No toca la orquesta, loco. ¿Qué pasaría? No se quita, loco. Ten, ten para ir a pedirles. Sírvete, sírvete. Salud, hijo. Voy a hablar con el Rommel Chávez. Ya regreso, ¿no? Te decía que te faltan. ¿Qué tal, muchachos? Hola. ¿Qué tal, hijo? Oye, ve, la gente quiere bailar. Tóquese en algo alegre, una banda, alguna cosa, Rommel. Es que lo que pasa es que estamos sin animador, loco. Pero yo te animo, pues no hay problema. ¿Seguro, pero? Claro que sí, tócate una banda. ¡Vampras! ¡Estamos listos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y esto es... El Bonicarazo. ¡So, so, so, so! Y Eclipse Latino. ¡Tu orquesta! ¡Ay, ven, ay! Por primera vez... ¡Ambático, Tancachi, Juntos! ¡Rommel Chávez! ¡Este es tu canción, mi hermano! ¡B��ojam bebé! ¡Házete la vuelta! ¡Leüt, dándole a vuelta! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No dejará que el cuerpo se pierde, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este es ecuatoriano de corazón, carajo ¿Y cómo suenan esos saxofones? ¡Oíme, Sony! Así, así se goza en nuestro querido Ecuador ¡Chucha, mira, vea! ¡Joder! ¡Vean nomás! ¡Qué facilito que ha sido esto! ¡Oíganme lo de ganar altito, vea! ¡Ya me seco, ya me seco! ¡Esta garganta no es de palo! ¡Un chura de carpinjero! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es! ¡El Monicaso! ¡Junto 86! ¡Pero qué linda música la nuestra! ¡Ataca Cuyum! ¡Esto es por vos! Siempre me pregunto lo mismo Yo no sé para qué me invitan Si saben cómo me pongo ¿Dónde está la gente de Cachi? ¡Ibabura! ¡Los de Pichincha! ¡Cotopaxi! ¡Uragua! ¡Chimborazo! ¡Presente ya con el monicazo! ¡Zapaté! ¡Hace el amanecer! ¡Ahora! ¡Sí, sí, 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 si volán es así! ¿Cómo dicen que no se gozan? ¡Si yo gozo mejor que el del año! ¿Y dónde están esos cueros? Cueros, 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 cueros ¡Adola los cueros! Esta noche vamos a romper la suela ¡Romper, romper, 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 romper la suela! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Oh, zapatas sucias! ¡Cuándo me fui! ¡Me dijiste! ¡Ojalá y creen otra mujer como yo! ¡Pero de eso no se trata! ¡De eso no se trata! ¡Vean como gozo! ¡Vean como disfruto! ¡Chulla vida! ¡Pero qué bonito que suena esta música! ¡Carajo! ¡De aquí! ¡Nadie me saca! ¡Porque ya me embalé! ¡Ya me embalé! ¡Embalame, embalame, 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 embalame! ¡Ja, ja, ja! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Y ahora! ¡Qué grano! ¡Que no estoy haciendo en mi caso! ¡Esto es lo que callamos los hombres, vean! Gracias por ver el video